En el barrio El Progreso de Yondo, Antioquia, se reportó un hecho violento en el que resultó lesionado Kevin Danilo Arevalo Morales, de 27 años de edad, quien recibió disparos por arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo bóxer. El acto ocurrió sobre las 8.30 de la noche y como resultado de los disparos, Kevin Danilo Arevalo sufriría en una de sus extremidades. Tras el ataque, fue trasladado al municipio Héctor Abad Gómez del municipio para recibir atención médica. Las autoridades locales se encuentran investigando el suceso con el fin de esclarecer los motivos detrás del ataque y dar con los responsables.